...formal por Cristian Alemán. Bueno, la realidad es que sí hay un acercamiento la semana pasada con Sebastián Verón, que es el presidente de Estudiantes. Hay un deseo de Estudiantes de contar con él a préstamo, con una opción de compra. Y nosotros conversando con Guillermo, vemos que es una buena posibilidad para el jugador, para el club. Y casi con seguridad Cristian va a jugar a préstamo a un Estudiantes de la Plata. ¿Y a cuándo se define el tema? Yo te diría que está casi definido. De club a club estamos totalmente de acuerdo. Según me consta, pues ya el resto era el representante del jugador con el club directamente, arreglar su situación. Pero entiendo que había una muy buena propuesta para el jugador. Estudiantes es uno de los equipos más vendedores del fútbol argentino. Y nosotros, dentro de esta negociación, siempre guardando una posibilidad a futura venta. Entonces, un hecho que nos pone contentos por la vidriera que ha sido Barcelona. Cristian no ha sido titular, ha sido a mente. Eso es lo que sorprende. Pero dentro de esto lo vemos como una buena posibilidad. Y, como digo, entre el club al club está todo.